¿No paran? ¿No te paran? Aquí tienes una pipa No te creo, tío Toma, va, ha abatido Ya nos toca Ah, yo marque antes Oye, ¿y ahora? No, 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 ahora que marque otro Voy, 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 voy Está todo lleno de banderas Cuando paso por encima de ellas y las veo me da una gana Sí Mira aquí, mira aquí en bollas, macho Yo creo que me persigue un pingüino Vale, me voy para la caja directamente Sí, sí, viene uno, viene uno Le he dado, ¿eh? Le he dado, ¿eh? Gracias, mando Otro Eh, me ha tirado ¿Quién está ahí? No pasa nada, no pasa nada Está aquí el David Ya, bueno, ven ¿Vosotros o estáis bien? Estamos bien, estamos bien Fenomenal Hijo de puta, tío Toma, torito Toma No, espera, espera Que tengo aquí Eh, que vengan todos los pingüinos ya Ya con la madre que los parió Tío, se derra Y por aquí Un poquito por aquí arriba antes de bajar Sí, sí, sí Aquí suele haber munición y plaquita, tío Vale, ya la siguiente caja salió un poco lejos Ya me junto con vosotros y ahora vamos Espera, espera, espera Sí, sí, sí No, he cogido el estajo que estaban aquí Dispositivos activados cerca, ¿eh? Sí Sí, pues yo tengo otro Es aquí Pingüi Pues voy de pronto Uh Estáis ahí arriba, yo no sé cómo subir hasta ahí Ah, que tal Tirado No lo veo Coñón Coñón Estáis, dejado Estáis, dejado No, 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 te dejado Ah, vale Cúbrete, cúbrete las espaldiñas Otro aquí No, no, estoy aquí en lo de los trenes Tocado Creo que se ha tirado Uno Ha batido Se ha levantado Otro Doble baja Uh ¿Ha levantado ese? Claro, se ha levantado Se ha levantado el colega, tío Se ha levantado Se ha levantado el colega Qué buena baja, tío Sí, señor Seguir disparando Que voy a subirme Sin munición aquí, tío Vale, hay gente ahí arriba En las escaleras Y aquí hay otro Lleva toque Lleva toque Abatido Esto es un toque, David Vamos Vamos Venga, venga, venga ¿Sí? Sí, sí, sí Venga, vamos Voy muy mal Voy muy mal Vale, muerto Tiro De aquí están disparando De aquí están disparando Sí, de aquí Por aquí Oche Hostia, qué infierno, tío Esto, esto qué A ver, esa tienda Es peligrosa, eh Aquí hay placas Cuidado, cuidado Cuidado con el de arriba Cuidado con el de arriba Sí, sí, sí Aquí ya estamos jodidos, eh Lleva toque Tengo otro RPG aquí Me lo habéis quitado, ¿no? Sí, sí Lo tengo yo Hostia, tú me escribí ya He cogido cuatro plaquitas Nos tiramos Venga, venga Vamos a una caja Porque si nos matan Vamos a perder el dinero Puntada, tío Vamos, Nelly Sin caso los tampos Espera, espera Espera, espera Toma La tomáis vosotros Todos en medio de aquí Coge caja Coge caja Venga, venga Venga, David, vamos Viene uno, eh Viene uno Viene uno De aquí, eh No sé Vale, hay uno Me tiro Yo no veo a Torito Hay uno en la bandera, eh Es que me he quedado En plena bandera Torito, lo tienes al lado Sí, la estaba campeando, tío Yo, el Eli, tío Y me lo tira a mí De atrás, de atrás, de atrás, David De atrás La gente está atrás La gente está atrás Vale, os tomo otra Cuando la toméis Venga Ya si me junto con vosotros, eh Estaba campeando la bandera, tío Reconocimiento Ten cuidado Un dispositivo Sí, se activa cerca Vale, estoy a 90 metros en vuelta Esto cubro yo, eh Eso voy a cubrir Ir un poco por atrás Por el lado Hay que irse de aquí, eh Por ahí viene Jarillo Bien Mira Mierda Salió algo No salió una T-90 No, no No sé, no sé Yo no he cogido nada, eh Vale, vale Que hice, tío Venga, hay que irse más a zona Que mal está Que mal está el putacentro, tío De puta, tío La derecha Hay dos Marca dos Y hay gente Ahora ya viene la mala suerte Equipo aniquilado, David Vale, perfecto Vamos a ver La izquierda, la izquierda, la izquierda El mismo que ha bajado a Jarillo, tío En hangares, cejao Ahí Ahí En pleno aplauso Me voy Os viene otra, chicos Otro franco delante Otro franco delante En línea recta Vale, chicos Bueno, que llegáis Uh, qué buena Aquí, aquí Vigila esa puerta Yo te aviso Si vienen por aquí Vigila Uno que vigile la puerta Sí, 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 sí Pero podemos movernos, ¿no? Con el Uno, fuera Cuarta de atrás, cubierta Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Muro En la caja hay gente que está disparando Vale, perfecto Sí, sí Buah Seis equipos, once personas Hay dos por equipo Dejamos que se peguen Sí, sí Vuelven del gula, tío ¿O qué? Dos en el medio del círculo Dos en mitad del círculo Me pongo Con la derecha ahora Pongo esta pelota Me pongo ninja, ¿eh? Cuando acabe la cuenta Dos a la izquierda ¿Eh? Cuando salgas ¿La torre? ¿O qué? Me dio por derecha Uno batido A la derecha No respire, no respire De la mierda esa Que nos localizan Sí Hay otro a la derecha Seis personas Os quedan en tres equipos, ¿eh? Sigue, sigue de la derecha Aquí otra vez Conmigo, conmigo Vale, ha batido Tiro en la caja Hay uno En la caseta Quedan tres, ¿eh? ¿Uno menos? No los veo No los veo Equipo aniquilado Míralo, míralo, David A la izquierda Con la seis, ¿eh? ¿Queda uno? Este, 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 este Vale, están con revive Están con revive Están con revive Vale, bien ¿Ya está? Sí, señor Oh, qué grande Qué grande, cabrones Qué grande soy ¡Uuuh!